La presidenta municipal de Tlaquepaque, Sitlalia Maya, entregó 10 patrullas a la Comisaría de Seguridad Pública para reforzar la vigilancia en esta colonia y otras aledañas, como la Micaelita, el Vergel y el Campesino. Sin dar cifras, la misma alcaldesa reconoció que en estas colonias los delitos patrimoniales, es decir, los robos, se han incrementado en los últimos tres meses, motivo por el cual las nuevas unidades reforzarán el patrullaje en esta zona. En esta zona en particular, el tema de los asaltos, el tema de los robos a trausentes, es uno de los indicadores que se han ido a la alza. El tema del patrullaje es importante, pero también el tema, desde luego, de la participación ciudadana, que la gente tenga esa confianza en su policía, la proximidad que exista de esta policía para que puedan hacer sus reportes. Vecinos de las juntas esperan que las nuevas patrullas ayuden a inhibir los robos de los que constantemente son víctimas en la zona. Un caso es el de Miguel Moreno, quien fue asaltado junto con unas personas en una parada de camión. De hecho, estábamos yo, bueno, unas personas más y yo, esperando el transporte público. Y ya, pues en eso, pasaron unos cuates de una moto, sin placas y nada, y ya se regresaron, se dieron la vuelta en la esquina. Y ya cuando pararon en la esquina, pues ya nos agarraron. Otro caso es el de Angelina. En una ocasión, intentaron meterse a su casa en horas de la madrugada, pero el delincuente escapó. Eran como a la una, y afuera de mi casa hay un árbol, y por ahí se me iban a subir, como tenía balcón, por ahí se me iban a subir en la noche, al balcón. Mi esposo salió, y en cuanto salió, el muchacho corrió. Las 10 patrullas entregadas forman parte de las 45 que se compraron en la presente administración. Además, la comisaría recibió en como dato 150 radios del escudo urbano C5, para mejorar la comunicación en la dependencia. Román Ortega, Meganoticias.